¿Estás malo a facer? ¿Se aclarizan tu mequena cuando me lo están mamando? La Land Rover de usted es el asistado Ya Soy Land Rover el diablo, ¿y dónde tenía caso? Le pusimos Rover, ahora tenés Lamp ¿Oíste? Le pusimos Rover, oíste Ya no es Juan, ya no es Juan Le pusimos Rover y ahora tenés Lamp Usted es que era el chimichurri Palomo en laza Ya vente Lamp Ya vente Lamp Ya vente Lamp Además como que dice Lamp 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 ¿Y a ese que mandaba o qué? Lamp 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 San Rover No, ahora él se llama Rover, no se llama Juan Pero se llama Lamp ¿No? ¿Sabes? No sé, voy a coger, voy a Alcaje, ve acá Alcaje de negro y nunca Diablo, no Diablo, no Alcaje está trabajando hoy en metálico ¡Vamos, no te cobro la mierda! ¿Qué has rotado? ¿No te vas a hacer? La única manera que puede crecer el chivo es que se compre unos búfalos ¿Qué haces? Todo el mundo lo sabe Corre para la venta No, 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 no No, 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 no